La oposición está haciendo el último esfuerzo contundente de unirse para poder dar pelea a Morena. Este desmadrito lo inició Colosio cuando decidió decir que uno de los dos candidatos, ya sea del Frente o de EMC, tenía que declinar para poder hacer una oposición contundente y competitiva para este 2 de julio. Alito, presidente del PRI, no dejó esto atrás y dijo que si Maynes renunciaba, él dejaría no solo la presidencia del partido, sino también su candidatura al Senado. Maynes contestó que no, que bueno, deje la presidencia, deje a Beatriz Paredes en su lugar y después, después del tercer debate hablamos. Como pueden ver, pocos, poquísimos son sensatos si piensan en el país. A los otros les importa el poder y el circo. La situación está caliente, los dimes y diretes vienen y van, pero la decisión se tiene que tomar antes del 19 de mayo. Tendremos el domingo el debate y veremos qué pasa. Honestamente, creo que seguirán así, divididos, cada quien buscando su hueso y nadie, nadie pensando en el bienestar del país. ¡Gracias! ¡Gracias!